Alfredo Mendoza, Alfredo, muy buenos días, adelante. Así es, amigo televidente, gracias y muy buenos días, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos información importante y de última hora, y es que hace apenas algunos instantes se registra un accidente en la aldea Lodeariegues, esto en la jurisdicción del municipio de Fraijanes. Como consecuencia, dos personas resultan gravemente lesionadas, es por ello que están siendo trasladadas a esta hora de la mañana por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Justo podemos observar cómo están siendo bajadas ya de la ambulancia estas personas para ser atendidas por el cuerpo médico de este hospital. Un accidente que se da, tenemos datos preliminares, un vehículo tipo sedán colisiona directamente contra una estructura, esto en una de las carreteras de la aldea Lodeariegues, en el municipio de Fraijanes. Justo podemos observar cómo entra ya la primera víctima de este accidente. Está la expectativa de que se traiga otra camilla para que pueda ser trasladada esta persona ya hacia el interior de la unidad de emergencia del Hospital Roosevelt. Parte de la información que se genera a esta hora de la mañana, vamos a compartir con ustedes una de las fotografías que nos hacen llegar rápidamente algunas personas que residen en el lugar respecto al daño que sufrió este vehículo tipo sedán. Por lo que podemos observar en la fotografía, estas personas posiblemente colisionaron ya sea con un árbol o con un poste del tendido público por el tipo de impacto que se observa en esta imagen. Vean ustedes cómo los bomberos muy rápidamente están bajando a estas personas. Son dos personas las víctimas de este accidente automovilístico en la aldea Lodeariegues del municipio de Fraijanes. Una mujer en ese caso, podemos observar, es la segunda víctima de esta colisión que se registró hace apenas algunos instantes en este lugar. Ya están siendo atendidos por los médicos de la unidad de emergencia del Hospital Roosevelt. Parte de la información que se genera a esta hora de la mañana, los bomberos rápidamente trasladaron a las personas hacia este lugar luego de ser alertados también respecto a esta emergencia que se suscita la mañana de este lunes. Con esta información, con este reporte, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Sin embargo, vamos a estar muy al pendiente también para comunicarle a usted del estado de salud de estas personas, qué tipo de lesiones presentan y también informarles respecto a la situación, cómo queda el vehículo. Ustedes pueden observar este daño material que es bastante considerable. Sin embargo, vamos a ahondar un poco más en esta noticia. Con esta información, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días.